¿Qué es la práctica de Recursos Natural, Fauna y de Manejo Faunístico dentro del Programa de Administración Ambiental de la Universidad de Santo Tomás? Este tipo de práctica se realiza realmente en un sitio donde se mantenga y se albergue especies de fauna silvestre. El desarrollo de la práctica se inicia siguiendo la evaluación práctica, de la cual corresponde a determinado ciclo académico. Inicialmente es bueno observar en los zoológicos o en cualquier lugar de estos, la infraestructura en donde se mantienen especies silvestres, también observando los conceptos de bienestar animal. En el caso de aves, la clasificación de aves se basa básicamente en estructuras anatómicas, observando formas de pico, disposición de dedos, patrón de plumaje y otros. Entonces son herramientas básicas para la clasificación de aves. En el caso de aves, por ejemplo, rapaces o aves diurnas, es importante ver, por ejemplo, la disposición de los ojos, ver la disposición de las mismas garras, ver si hay, por ejemplo, membranas para aves nadadoras. Entonces todo esto son también más criterios para la clasificación sistemática de las aves. Pasando ya a otro gran grupo, hacemos observaciones sobre reptiles. Entonces también con los conceptos de clasificación vemos, por ejemplo, qué hay de estructuras novedosas, qué es modificado y demás. Para el caso de clasificación de anfibios, vemos en general que, por ejemplo, carecen de uñas, no hay un escamaje como tal, entonces difieren desde la clasificación con respecto a los reptiles anteriormente citados. Otro gran grupo, por ejemplo, caso mamíferos, es importante para su clasificación ver, por ejemplo, cómo terminan, por ejemplo, las extremidades. Si terminan en un casco, terminan en una pezuña, terminan en una garra, muchas veces. Como también el patrón de coloración del pelo, la forma de caminar, si, por ejemplo, apoyan todo el pie o parte de él. Otro gran grupo que se hace énfasis es el gran grupo de los peces. Entonces, es importante en peces, por ejemplo, el patrón de escamas, el tipo de aletas, el patrón de coloración, si son peces de escamas, si son peces de cuero. Otro de los ítems que vimos es la conservación de especies, principal peces de especies endémicas, de herbigracia, el coati, de montaña, en donde conocemos para cada especie la importancia realmente que hacen dentro del ecosistema. Entonces, es de resaltar también la función, digamos, bioecológica de cada especie dentro del sistema que habita. Algo sobre opciones de manejo de fauna, en el caso de aves, es la famosa setería, que es el adiestramiento de estas especies para vuelo o para cualquier cosa de estas. Entonces, este tipo de observaciones nos acercan un poco también a alguna opción de manejo en especies, digamos, rapaces en cautiverio. Lo anterior fue un poquito de opciones, digamos, en zoológico, en bioparques, en acuarios, pero otro manejo es el manejo ex situ de la fauna que se refiere netamente a la zoocría. Entonces, hicimos práctica también en un criadero de insectos tipo escarabajos, el cual tiene, digamos, el objeto de criar estos insectos para la exportación principalmente hacia países asiáticos. Una de las zoocrías más conocidas en el país es la zoocría de reptiles. Entonces, en Colombia es muy común la zoocría, por ejemplo, de crocodilia, basado en su producto como es el cuero. Entonces, es un país muy fuerte para ser la zoocría de este tipo de reptiles. Otro gran grupo sujeto a cría son los anfibios, aunque el país tiene esto como algo novedoso, por ejemplo, la cría de ranas venenosas, como opción de exportarlos como mascotas. Es un buen tipo de zoocría también vigente en Colombia. Desde el programa y dependiendo del perfil de los estudiantes, tenemos el manejo ambiental de los criaderos. En el caso de peces, pues, se observa cómo se maneja el agua, de dónde se saque el agua, cómo se puede recircular, cómo se devuelve al río en que se tomó este agua. Entonces, vemos también variados ítems ambientales para este tipo de criaderos. Es igual también en peces de ver, por ejemplo, qué se hace con las excretas de los peces, qué se hace con los sedimentos que generan este tipo de criaderos, especialmente en los sistemas flotantes, en donde hay un manejo especial para este tipo de explotaciones. Por ejemplo, el manejo de biosólidos, que proviene de todos los sedimentos que se usan, el manejo de víscera para extracción de aceite, para generación de un subproducto también alimenticio, por ejemplo, para acertos. Entonces, son cuestiones muy interesantes, desde lo ambiental, de este tipo de explotaciones. Entonces, vimos así muy rápido qué se hace en este tipo de prácticas, en lo referente a fauna silvestre, zoo, cría y opciones de manejo de fauna. Muchas gracias.